El desarrollo del día de hoy, pues es una actividad muy importante para fomentar y mantener el ritmo de trabajo, sobre todo cuando están directivas presentes de las instituciones, que son quienes deben liderar las propuestas pedagógicas que van cambiando las perspectivas académicas del entorno y sobre todo del mismo aprendizaje de nuestros estudiantes. Entonces, ¿qué necesitaríamos tal vez que se pueda hacer con mayor replecidad hacia los otros docentes? Pues es bonito cuando aquí asisten las personas con ese agrado, pero cuando llegan a la institución los proyectos siempre se va a encontrar un obstáculo de uno y otro. Entonces, poder llegar a esos otros docentes, de pronto con apoyo, no sólo el que vino aquí que lleva la información, sino que otras personas puedan llegar a hablar con ellos.